Petro imita al exguerrillero de Nicaragua, incitando agresiones a la prensa libre. Los ataques constantes del presidente de Colombia a los medios de comunicación y el obstrupo. Cuando un cordillo habla, sus seguidores escuchan el mensaje de destrucción es gasolina sobre la llama. Por Arturo Macfields Yerskas para Palampos Por favor le pedimos ayuda a la policía. Un grupo grande indígena rompió vídeos en el edificio de Semana e ingresó a la fuerza. Este fue el clamor de la periodista Piqui Ávila, directora del prestigioso medio. Sonó en Colombia pero retumbó en Venezuela y Nicaragua. Es una historia triste que ya conocemos. Gustavo Petro es enemigo de la prensa libre. Los ataques constantes del presidente en Colombia a los medios de comunicación dieron fruto. Cuando un cordillo habla, sus seguidores escuchan el mensaje de destrucción es gasolina, sobre la llama. El presidente le falla a la Constitución. El artículo 20 de la Constitución de Colombia garantiza la libertad de expresión y prohíbe taxativamente la censura. Petro y sus blamigeros seguidores pisotean esos derechos atacando a la prensa. La declaración universal de los derechos humanos. Si el presidente Petro quiere que Colombia sea una potencia mundial de la vida, debería comenzar con lo básico. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. En Nicaragua, Ortega comenzó con los medios, enviando gente muy humilde a realizar piquetes y rezos para exorcizar, según él, a los periodistas críticos, comenzó Daniel Ortega los ataques a la democracia en Nicaragua. Años más tarde, vinieron incendios, arrestos y confiscaciones brutales. El terror como forma de gobierno, tras azonar los secuestros, los atentados y los ataques a la prensa libre, tienen un solo objetivo, sembrar el miedo y con ello dar a luz a la autocensura. Nicaragua, Cuba y Venezuela son testigos de ello. Criminalizar la libre expresión y la democracia. El guerrillero en Nicaragua usó el sicariato judicial y la fiscalía para atacar y exiliar a la prensa libre. Afortunadamente, en Colombia todavía existe separación de poderes. Por ahora, los tiranos no se quitan la máscara el primer día. Daniel Ortega no comenzó encarcelando periodistas y sacerdotes. Fue un proceso paulotino y doloroso, normalizando sus crímenes y crueldad cotidiana. Lo que pasó en semana este viernes no es pécata minuta. No se puede normalizar, no se puede minimizar y ver como un plantón espontáneo. No. Esto debe ser repudiado, investigado y sancionado con todo el peso de la ley. Primero van por la prensa libre, luego los intelectuales, las ONGs, los empresarios, sacerdotes y toda sociedad civil. Insisto, es urgente activar una alerta temprana ante estas señales que envía Petro, el defensor de Fidel Castro, su modelo en el mismo. El exguerrillero que gobierna Nicaragua comenzó igualito que el presidente de Colombia, con discursos de odio y marchas prepago, con plantones en los medios y luego con incendios y muerte. Colombia se merece algo mejor, mucho mejor.